¡Muy buenas días compañeros! Soy Darmabios y la bienvenida al segundo episodio de Pokémon Novas, un random love. El primer episodio fue más bien introductorio, hemos visto todas las introducciones y demás, y era ya es cuando realmente empieza la aventura. Bueno, antes de todo recordarlo, para los nombres, ¿qué tenéis que hacer si queréis nombre en la serie? Ya sabéis, dejar like al vídeo, hacer un comentario sobre el episodio, de lo que os haya gustado el episodio o lo que no os haya gustado, y poner el nombre que queráis. Esas son las reglas. También recordad que mientras más activos seáis en el canal, vuestro nombre subirá más arriba en la lista. Venga, ya hay llamas sin más. Venga, vamos a continuar. A ver, tengo a mis Pokémon, ¿no? A ver... No, esto es la Pokédez. ¿Qué hago en la Pokédez? ¿Qué hago en la Pokédez? A ver... Vale, aquí está, ¿dónde está, dónde está? Aquí... Pokémon. Aquí está Marvy. No sé si lo vimos. Si era bueno o no era bueno. A ver... Vale, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta mi Pokémon. Vale, vamos a continuar. A ver... Y... Vale. A ver, salimos de aquí. Vale, creo que tengo que avanzar a irme ya, a ir a casa a ver a mi madre, creo. Y por aquí nos vendremos con Tilo. Tilo, creo que el primer combate no está randomizado. Creo que tiene el que tiene que tener y ya está. Y lo que quiero es capturar un Pokémon ya, ¿eh? ¡Oh, qué prisas, muchacho! ¡Qué menos que presentarte antes de combatir! ¡Ah, qué cara tengo, madre mía! No sé si estáis fijando, se ha cambiado un poco cómo se ve la pantalla. Ya no están las líneas negras del juego. Creo que se ve bastante mejor así que a como era el primer episodio, ¿eh? No sé, lo podéis dejar en los comentarios, pero yo creo que si veis que era mejor con las líneas negras, volvemos a como estaba antes. Pero a mí me gusta más así, por lo menos. A ver... Vale. Me llamo Tilo, soy el nieto del Kaguna y este es mi colega Raúl. Vale, tira Raúl. Pierdes. Ya digo yo que pierdes. Tú le ten también, mola un montón. ¿Te mola? Gracias. ¿Te gusta el Vale? ¿Te mola? Gracias. ¡Claro! Así que venga, echamos un combate aquí y ahora. ¿No sabes las ganas que tenía de conocerte? He estado buscándote por todos lados. No me gusta ver a los Pokémon combatir y hacerse daño, pero me quedaré a animaros. ¡Coñal! Acabas de conseguir tu primer Pokémon y ya vas a echar tu primer combate. Veamos cuál de los dos hace mejor uso de los movimientos de su Pokémon. Me alegro a ver que vas a darle a mi nieto la satisfacción de enfrentarte a ti. Muy bien. Luchad sin contenciones. Tengo ganas de ver de que sois capaces vosotros dos. Vale, vale. Tengo que ver que estoy un poco mal porque no sé si mirad la consola o mirad la pantalla del ordenador. La verdad. Bueno, vamos a luchar. A ver. No me vas a dejar con las ganas, ¿verdad? Pienso ganar. Venga, vamos para allá. ¡Genial! Esto va a ser la bomba. Vale. Que de comienzo, pues, el combate Pokémon. Vamos para allá. Primer combate más o menos serio. Ahí está. Bien, 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 bien. Vale, eso tiene a Raúle. No creo yo que tenga muchos problemas con Raúle, la verdad. A ver. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, luchamos. Le metemos a Ascuas. Y yo creo que con Ascuas ya y no lo cargamos, ¿no? Está a nivel 5 también, vale. No creo. Vale, espero le voy a hacer un super daño. Follaje. ¡Anda ya, Raúle! ¿Me vas a hacer eso? ¿Me vas a hacer eso? Venga, vamos a ver. Venga, otro Ascuas. Otro Ascuas y... ¡Ya está! ¡Perfecto! Vale, super eficaz. Lo siento, Raúle. Vale, nivel 6. Bien, 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 bien. Barbie está a nivel 6. Vale, tengo 21. No está mal, no está mal. Vale, el entrenador Tilo ha perdido. Venga, Tilo, ¿qué pasa? Cuéntame cosas, Tilo. ¡Guau! ¡Ha sido alucinante! Te llamas Dar, ¿verdad? ¡Tú le tienes una pasada! Mañana sí que pienso darlo todo. Vale, la piedra está brillando. ¡Uh, Dar! ¿Me enseñas un momento esa piedra brillante? A ver, ¿qué pasa? ¿La vas a quedar? No, es mía, ¿eh? Pero sí es. ¡Yayo! ¡Eso no es! Espera. Antes Lidia dijo que Topu Koko te salvó la caída. De la caída, ¿no? Así es. Estos son palabras mayores. Te salvó y te dio la piedra. Quizás ha sido el destino lo que te ha traído hasta Lola. ¿Te importa que me quede la piedra hasta mañana? No te preocupes, te la devolveré. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entreganador de categoría. Así que espero verte mañana en el festival. Vale, venga, vámonos, 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 vámonos. Bueno, Dar, deja que te acompañe hasta casa. Ven, tú también, Lidia. No queremos que ese pequeño vuelva a meterse en líos, ¿verdad? Sí, tendremos más cuidado. ¿Ya se ha escapado la bolsa? ¡Qué bueno! Pero bueno, si es que es decirlo y ya estás fuera de la bolsa. Vale, 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 vale. Venga, 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 venga. Vale, estamos en casa. A ver... ¡Mamá, tengo Pokémon! Es verdad, hay dos gatos en casa. ¡Hola, Dar! ¿Ya estás de vuelta? Bueno, cuéntame, ¿qué Pokémon te han dado? ¡Enséñamelo, venga! Vale, otro gato. Y tenemos dos gatos. Pero qué cucada, por favor. Dime, ¿cómo es que has elegido este Pokémon? Porque es muy bueno. Porque mola mucho, porque mola mucho. Es verdad, a este pequeñín te entran ganas de achucharlo. Y además es muy molonguí. A ver, a ver, a ver, a ver. Hacéis una pareja buenísima. Me pongo contenta solo con veros. Vale, hacen buena pinta. Sí, sí, hacen buenas migas. Miau y Litten hacen buenas migas. A ver, más, 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 más. Vale, esto es que ha pasado otro día, ¿no? Ha sonado la música. Al día siguiente, ahí vamos. ¡Ay, mamá! ¡Cómo te gusta esperezarte! ¡Ah, qué puesta de sol más bonita! Bueno, a ver si hoy consigo avanzar algo con las cajas. Vale, este es el profesor que viene. ¡Uy! ¡Han llamado al timbre! ¡Dar! ¡Ve a ver quién es, anda! Vale, ¿quién va a ser? Pues aquí el profesor que viene a por nosotros. Lo siento, mamá. No puedo ayudarte a quitar las cajas. Vale, aquí está Cucuy. ¡Hola, Dar! ¡Vamos! Que ya se está reuniendo todo el mundo. Pero antes de eso... Como ya eres oficialmente un entrenador, voy a enseñarte una cosa. ¡Venga, vamos a la ruta 1! Vale, nos va a enseñar a capturar Pokémon. Tómate las narices. ¡Pásalo genial, cariño! Aunque cuando se trata de Pokémon, la diversión está asegurada. Yo me quedo en casa con Meow para terminar de desempaquetar, ¿vale? El otro no quiere. También se quiere ir. No quiere trabajar. Vale, venga, vámonos. A ver, ¿dónde está el profesor? Vale. ¡Hola, profesor! ¡Venga, Dar! ¡Date más aire, chicos! Si fueras un Pokémon, te haría usar el movimiento Agilidad. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más hay por aquí? Vale, vámonos. Se ha ido por este lado. Se ha ido por este lado. Está por aquí, ¿no? Ah, sí, está ahí arriba. Te juraría que se había venido por aquí. A ver, ruta 1, donde podemos capturar nuestro primer Pokémon. ¡Por aquí! A ver... Cuando estás en la hierba alta pueden salirte un Pokémon salvaje en cualquier momento. Como ya eres entrenador, podrás combatir y defenderte junto con Tulite. Lo que es más, incluso serás capaz de capturar a esos mismos Pokémon salvajes. Atiende bien, que voy a explicarte lo que hay que hacer para atrapar a un Pokémon salvaje. Vale, esto no está al acelerador. Para que pasemos toda esta parte. Vale, ahí está. Nos aparece un Pikiped. Quiero decir que el primer Pokémon que nos va a salir va a ser un Pikiped. Los eventos no están randomizados. Así que ese no cuenta. No sería el primer Pokémon que nos aparecería. Y... Venga, venga, sí, venga. De placaje. Vale, venga. Está en nivel 3. Lo vas a quedar en rojo. Ahí está. Vale, no me hace nada. Vale, 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 vale. Venga, 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 venga. Venga, vamos. Lánzasela, lánzasela. ¿Lo vas a lanzar o qué? Vale. Venga, 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 venga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, vamos. Sí, que se atrapa. Que no, que sí, que no. Hola, lo he atrapado. Vale, venga. Vamos, que el que quiere ir por su primer Pokémon soy yo, eh. Que coste que soy yo el que quiere su primer Pokémon. Vale, hop. Los Pokémon salvaje pueden llegar a atacar a las personas, pero si los capturas se convertirán en tus fieles aliados, así podrás criarlos y verlos crecer. Si tus Pokémon se debilitan, es mejor que los lleves a casa para que descansen. Habla con tu madre, él sabrá qué hacer para que vuelvan a estar sanotes. Otra opción es utilizar una poción para recuperar sus peces. Mirad, aquí te regaló unas cuantas Pokéballs y unas pociones para que empieces con buen pie. Vale. Venga, nos da. Vale, hasta tenemos 10 Pokéballs para tapar nuestro primer Pokémon, eh. Y 5 pociones. No está mal, no está mal. Vale, algo más. Vale, ya puedes emprender tu camino hacia Pueblo Lili. Y cuida bien de tu Liten, vale. Venga, vete, que quiero capturar Pokémon. Vale, primero que salga, sabéis que no nos cuenta. No cuenta para el cómputo. Vale, es un Piki Pep. Ahí está. Este es de Bento. Es de Bento. Sabemos que es el primero que sale siempre, así que no basta. Vale, está nivel 3. Me lo cargo directamente. Hacemos algo. Venga, vamos a ir subiendo. Venga, vamos con Asquas. Vale. Uy, lo hemos quedado. Vale, hace gruñido. No pasa nada. No pasa nada con ese gruñido. Vale. Y... Venga, Asquas. Vamos. Y... Piki Pep debilitado. ¿Nos da para subir de nivel? No, no. Creo que no. Vale, no. Nos hemos quedado. Vale, a partir de ahora, el tercer Pokémon que nos aparezca es el que podemos capturar. Así que venga, vale. Es primer Pokémon. A ver cuál es el primer Pokémon. Está randomizado. ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía, cómo nos salga este de tercero! A ver. Marvy, puedes con él, eh. Está nivel 2. Y tenemos Asquas. Así que venga, vamos. Vamos. Ahí está. Ya está. Bizarre debilitado. No estaría mal, eh. No estaría mal como Pokémon. Vale, ya está. Estamos en nivel 7. Vale, bien, bien, bien. Madre mía, me estoy subiendo de velocidad. Vale. Ese ha sido el primero. Recordemos, es el tercero. A ver... Venga. Segundo Pokémon que nos aparece. A ver qué más hay por aquí. Bueno, un Staractor ya está... Ya está bien, eh. Un Staractor ya estaría bastante bien. Vale, no. Este lo voy a luchar. A ver si me va a... Intimidación. No estaría mal un Staractor, eh. A ver, venga. Vamos a darle a huir. Escapamos sin problemas. A ver, venga. Tercero. 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 Dime que hay suerte. A ver. Tercer Pokémon. ¿Y el que puedo capturar? Vale, es un Staractor. Vale. Vale, 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 vale. A ver, ¿tiene intimidación también? Sí, sí. Tiene intimidación también. A ver, no me lo puedo cargar, eh. Arañazo. No te lo cargues. No te lo cargues con arañazo. Le he soltado un golpe crítico. Madre mía. Cuidado, cuidado. Padre. Madre. A ver, a ver si puedo atraparlo ya directamente. A ver... Poción no, poción no, poción no, poción no. Ahí está. Pokeball. La usamos. Venga, que no estaría nada mal un Staractor. Vale, 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 vale. Bien. 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 Y tenemos un Staractor. Vale. Bien, 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 ya tenemos un Staractor. Uf. Ah, me dan puntos también. Es verdad, he jugado al lunes y ya no me acordaba que me daban puntos también. ¿Quieres ponerle un mod a tu Staractor? Sí, claro que quiero ponerle un mod a él. Voy a sacar el lápiz, que esto va a ser mejor hacerlo con el lápiz. Os recuerdo, like a los vídeos, comentarios sobre el episodio y el nombre que queráis que le pongamos. Esas son las reglas para poder tener nombre en esta serie. Y, vale, vamos a ver, vamos a ver. No tengo mucha lista todavía, así que dejadme nombres, dejadme nombres que me hacen falta. Vale, este Staractor va a ser uno de los suscriptores. Está más arriba en la lista porque son de los más activos. Tengo unos cuantos que son bastante activos. Y este se llamará Gorka. Vale, venga, vamos a ver. Minúsculas. Vamos con Gorka. Y, vale, ya está. Gorka. Gorka, perfecto. ¿Dónde estabas? ¿Dónde era? Aquí. Vale. Bien. Pues nada, Gorka se ha unido al equipo. Vamos a ver cómo es Gorka. A ver... Vamos a ver dónde estás. Aquí. Vamos a ver, Gorka. Vale. Datos, 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 datos. Vale, no está mal, eh. No está mal. Ya tiene ataque ala. Eso es bastante bueno. Tiene intimidación. ¡Y tiene pico afilado! ¡Ojo! Que ya tiene un buen objeto. A ver, espérenlo. Vamos a verlo. Voy a darle. Aquí. Ahí está. Pico largo y afilado. Que aumenta la potencia de los movimientos. Ese tipo volador. Es que encima ya tiene el pico afilado. No fastidies. Vale, bien. Y ataque ala que tiene ya 60. Tiene 60. Tengo 40. Y... No está mal, eh. No está mal. No está nada mal este Pokémon. Vale, venga. Nos vamos. Voy a ir a curarme. Vamos a ir a curarnos. A ver. Vale. Voy a hablar con mamá para que nos cure. Vale. ¿Dónde estás? Ruta 1. Bien. Mamá, cúrame. Que me voy de rutas. Vale. Que hay que darle al botón para entrar. Vale, mamá. Vale. Estamos a los interesantes. Tienes ganas de estar agotados. Sí, sí, sí. Nos cura. Vale, bien, bien, bien. Venga, a ver. Vamos a cambiar. Vamos a irle subiendo un poco de nivel. Así que, venga, con Arby... No. Que espérate. Que esto no es así. Que estamos en 3DS. Es este por este. Ahí está. Y ahora ya. Vámonos. Vámonos. Y vámonos. Venga. Nos vamos a dirigir a Pull Lily. Y a ver por el camino. Porque podría haber salido más Pokémon. Nos ha salido unos cuantos. Está randomizado. La verdad es que no sé cuantos nos puede salir. Nos puede salir incluso Megas, creo, eh. Ojo. Que nos puede salir incluso Megas. Porque pueden tener incluso la piedra. La Mega Piedra. A ver... ¿Qué hay por aquí? Vale. Un Bishar. Está a nivel 2, ¿no? Vale, madre mía. Mi Star Actor, por favor. Mi Star Actor. Vale, 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 vale. Competitivo. Tiene huevo competitivo. No fastidies. A ver. Vamos a ir... Espérate. No voy a... No. Vamos a huir. Porque es que no sé si va a haber entrenadores por el camino. Y como haya entrenadores, voy a tener que luchar contra ellos. Claro está. Si hay entrenadores, hay que luchar contra ellos. Vale. Allí hay un objeto. Vale. Más Pokémon salvajes que nos aparecen. Vale. Y algún Slowpoke también había. Vale. Contra Slowpoke yo creo que podríamos hacer algo, ¿no? Ahí está. Nivel 3. Lo intimidamos. Ahí está. Bien. Vamos a intentar luchar contra él. Vamos con ataque ala. ¡Eh! ¡Me he pasado! ¡No! ¡Maldita sea! Estoy mirando la pantalla del ordenador. Yo no quería hacerle placaje. ¿Qué tienes? Madre. Para, 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 para. Uf. Vale. No quiero hacerle placaje. Lo que quiero hacer es ataque ala. Vamos. Golpea con ataque ala. Ahí está. Bien, 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 bien. Vale. Con cuidado que no me hagan nada. Que no me hagan nada raro. Vamos otra vez con ataque ala. Vamos. Golpea. Vale. En el siguiente puedo con él. Pero es que, claro. Tiene placaje. ¡Bah! ¡Suf! ¿En serio? ¿En serio? ¿Que perdemos aquí a Gorka de principio? Vale. Venga. Ahí está. Es lowpaw debilitado. Madre mía. La que nos ha podido liar. La que nos han podido liar aquí. Vale. Casi subo, pero no he conseguido subir de nivel. Vale. A ver. Objeto. ¿Qué eres? Vale. Una poción que nos va a hacer falta, eh. Nos van a hacer falta las pociones. Estoy yo viendo esto que sí. ¡No! ¡Uf! Vale. Es un entrenador. ¡Ojo! Que es un entrenador. Vale. No puedo llevar a un Pokémon que tengo ya casi debilitado. Vale. Aquí cambio. Y cambio. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Ya podemos luchar. Vamos a ver... ¡Hola! ¿Qué pasa, chavalín? Cuando las miradas y los entrenadores se cruzan, ¡comienza el combate! Vale. Venga. Vamos, 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 vamos. Vale. Vale. El joven Luis te desafía. Y esto. Vamos a por él. Vale. Y un ratatá. Ahí está. ¡Ratatata Lola! A ver. ¿Qué nivel está? Está a nivel 5 ya, eh. Ojo que ya está en nivel 5. Vamos con Asquaz. Vamos. Bien, 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 bien. Placaje la aguantó. La aguantamos, la aguantamos. Bien, la aguantamos bien. Vamos con otro Asquaz y deberíamos acabar con él. Vamos. Ya está. Ratatat debilitado. Vale. Ratatat debilitado. Y ahí está. Barbie sube a nivel 8. Perfecto. Barbie ha venido lengüetazo. Bueno, puedo paralizar a los Pokémon. Perfecto. Lady va a seguir luchando. Claro está. Me hubiera venido aquí. Genial. Porque le hacemos el ataque a la. Y lo hubiéramos ido perfecto. Pero bueno, venga. Vamos con Asquaz. Vamos. Madre mía. A ver. Placaje. Su placaje debería ser muy bajo. Ahí está. Vale. Vamos otra vez con Asquaz. Y debería ser suficiente. Siguiente. Vale. Ya está. Lady va debilitado. Vale. Vale. Lo siento, lo siento, lo siento. Has perdido. A ver. Coméntame cosas. Pues Pokémon se hace más fuerte cuando más luchan. Por eso tienes que intentar cruzar la mirada con muchos entrenadores. Vale. Seguimos avanzando. Vale. Por aquí ni nada, ¿no? No. Más, más, más. ¡Ah! Otra entrenadora. Vale. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver con la siguiente entrenadora. Te voy a enseñar lo bien que llevo con mi hermanita. Somos uña y carne. ¿Es un combate doble? No, no. No va a ser un combate doble al principio. A ver. Vale. Chica Úrsula. Vale. Tiene a Metapop. ¿En serio tiene esa Metapop? La cosa es que no sé si tiene ataques. Pues solo tiene fortaleza. A ver. Voy a hacer el arañazo. Si tiene fortaleza, cambio de Pokémon. Vale. He usado fortaleza. Voy a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon porque solo va a tener fortaleza. Así que... Venga, Pokémon. Sacamos a Gorka. No. Quiero sacar a Gorka. Ahí está. Gorka. Espero que no tenga. Como me va a ganar algún ataque, perdemos a Gorka en el primer episodio. A ver. Vale. Dime que haces fortaleza. Dime que haces fortaleza. Dime que haces fortaleza. Vale. Ahí está. Fortaleza. Perfecto. Vale. 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 Bien. Venga. Vamos. 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 Ahí está. Ataqueala. Vamos con ataque a la muerte. Vale. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero le vamos a hacer ataque a la. Vale. Fuh. Madre mía. Es súper eficaz. Pero es poquísimo. Vale. Necesito volver a cambiar de Pokémon. Vamos otra vez con Barbie. Que le hacemos Ascuas y fuera. Venga. Vamos. 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 Venga. Lo que lo querías. Para que pudieras subir de nivel. Nuestro Gorka también. Vale. Aumenta. Bien. Vamos a luchar. Vamos con Ascuas. Venga. Tiene que hacer muchísimo daño. Ahí está. Bien. Vale. Lo siento. Metapop. Lo siento. Vale. Nivel 9. Marvy. Ojo. Que se está subiendo muchísimo de nivel. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está. Gorka a nivel 3. Gorka a nivel 4. Perfecto. Gorka a nivel 5. Madre mía. Como va subiendo. Gorka a nivel 6. Gorka a nivel 6. Vale. Vale. Lo he conseguido subir a nivel 6 de golpe. Perfecto. A ver. Coméntame cosas. ¿Qué pasa por aquí? Coméntame. Este Pokémon lo capturó mi papá cuando nací. Y no nos hemos separado desde entonces. Por eso lo llamo hermanita. Vale. A ver. He visto un objeto aquí. Vamos a ver qué eres. Vale. Una Pokéball para seguir capturando Pokémon. Bien. A ver. Hay más aquí. Hay algo aquí arriba. Lo he visto yo aquí. Ahí hay una Pokémon. ¿Cómo se sube ahí arriba? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Vale. Antíoto. Perfecto. Por si nos envenenan. A ver. Letrero. No me deja leer el letrero. ¿Por qué? Ah, por aquí. Ruta 1. Por algún lado hay que empezar. Jeje. Qué bueno. Listas para entrenadores. Los Pokémon. Pokémon que se vuelven más fuerte a medida que obtienen puntos de experiencia al combatir. Vale. Sí. Los Pokémon salvajes. Vale. Perfecto. Vale. Hay otro objeto ahí. Y por aquí. No. Por aquí no puedo ir. ¡Ey! Oye. 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 Que el festival de Polo Líder está a punto de empezar. Vamos. Corre. Vale. 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 Por ahí no me dejan ir. Bueno. Vamos a quedar el episodio por aquí. Que estoy viendo que me paso de tiempo. Que me paso de tiempo. Bueno. Espero que os haya gustado el episodio. Ya empezamos. Esto ya empieza. Ya hemos capturado nuestro primer Pokémon. Un buen Pokémon Star Actor. Ya sabéis. Si queréis nombre. Like al vídeo. Dejad un comentario sobre el episodio. Sobre qué os ha parecido de más. Si hay algo que os haya gustado o no. O cosas que queréis que deberíamos hacer. Y el nombre sobre todo. El nombre también que queréis. Ya sabéis. Like. Comentarios. Lo que queráis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!